¡Ya la estoy viendo, Pastore! ¡Ahí está! ¡25 años! Hoy celebramos, estamos de fiesta en Cortázar de Tano. ¡Grosa! Un placer, un honor tenerla a la Sole, que la amamos. Y aparte haremos las batallas porque está llegando Montaner. ¡Está bien, eh! ¡Ah, la, la! ¡Está bien! Hacía un show hermoso el 31, eh, de julio. Aquí paradita para recibirla. La amamos. Bienvenida a la Argentina, la Sole Pastoruti. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! A mí me sopan todas, no sé, más de todas las semanas. ¡Claro, igual que nosotros! ¡Hola a todos! Pero linda que estás, oye. No sé cómo saludan. Gracias. Siempre bonita, un honor tenerte acá, 25 años de laburo, esfuerzo, talento. De remarla. De remarla. De remarla. Y nos está, la estamos pasando hermoso por las noches aquí con la voz. Yo la estoy pasando muy bien, mejor de lo que esperaba. La verdad es que en esta etapa por ahí se sufre un poco más porque conocemos a los participantes, entonces tener que decidir entre uno u otro porque lo que no sabíamos antes, que era su historia, ahora sí ya la conocemos. Entonces es difícil. Te involucrás, te encariñás. Yo me siento identificada con un montón de gente que va a la voz y digo, bueno, si yo hubiese tenido la oportunidad de estar ahí, me metía también. Claro, ¿qué te parece? Pero bueno, cuando yo empecé a cantar no existía. No existía. Te invito al diván, ¿te parece? Cuando quieras. Voy más, la primera voz. Sí, ¿cómo te gusta? Me gusta estar sola, esto lo hablamos en el diván. Ya lo hablamos. Hace un par de años, ¿te acordás? Estoy descocada. Estás divina, ¿no? Estás, me encanta. Porque también es reversionarse con un artista como vos de tantos años. Ay, que, qué sé yo. Sacar el poncho, que sigue estando, digo, como siempre. El poncho es algo que va a estar siempre en mi corazón. Pero bueno, también es cierto que cuando empecé hubo cosas muy fuertes en mí. Claro. Y creo que el gran desafío fue justamente no liberarme de eso, pero que la gente no piense que solamente soy un poncho. Totalmente. No, y también la transición, bueno, de adolescente, mujer, la maternidad, un montón de cosas, amor. Muchas cosas, muchas cosas que pasan en la vida de una mujer. Y después llegan los 40, como me pasó a mí. ¿Te pegó? ¿Te pegó raro? Pega, pega, los 40 pegó. Si no te voy a mentir, sí. No, ahí uno empieza a hacer como ese balance. Sí. Y ya hay cosas que decís, yo esto ya no sé si tengo ganas de hacerlo. Hay cosas que decís, ¿y esto por qué no? Claro. Y empezás a divertirte mucho más. También creo que la mujer cobra una autoridad en esa edad consigo misma, ¿no? Sí. Y empiezas a decir, ah, yo, ahora... No sé, ya está. Ya las nenas crecieron. Ya está. Total, ya es como que empezamos a decir, ya, el que no te quiere no te quiere, el que te quiere te va a querer como sea y dale para adelante, ¿no? Y está bueno. ¿Y qué cosas decís más allá de lo laboral que no harías? ¿Otras situaciones o sí que te dieron ganas de hacer a partir de los 40? No, yo siempre fui una persona muy divertida, inquieta, laburante, pero durante unos años, con los cambios que ha vivido la sociedad tan repentinos, ¿viste? Empezás a sentirte en un lugar que no sabés, ¿viste? Si estás bien ubicado, si no, te va a pasar a vos con Antonia. Los hijos nos enseñan muchas cosas y vos decís, te vienen con planteos y decís, y yo no sé qué responder, porque en otra época la palabra del papá o la mamá era una cosa... Estaba estandarizada la respuesta. Exactamente. Te pregunta tal cosa, se contesta tal otra. Exactamente. Ahora contestás y te dicen, mamá, media pila, mamá, claro. Totalmente, totalmente. Totalmente, entonces yo siento que también me relajé con eso y siendo una figura pública, a veces responder públicamente cuesta un montón, porque todo lo que decís puede ser utilizado en tu contra y es como complicado, porque salir a explicar es peor, no sé, entonces a veces yo en tu tiempo me sentí como atada. Te hacen preguntas que ni siquiera las tenés vos, hemos analizado la respuesta en tu cabeza, tenés que adelantarte a eso. No, y además hay cosas para las cuales no estamos preparados, o sea, no podemos saber de todo, ni podemos responderlo a todo, para eso hay gente que se dedicó, se rompió la cabeza estudiando y lo sigue estudiando, entonces yo digo, bueno... Sí, también está bueno verse decir, bueno, de esto no hablo, o acá no entro, o esto no opino. Decir no sé, es importante saber decir no sé. Y bueno, fotos, hemos visto unas fotos divinas, tu Instagram, lo manejás vos, tenés community... Tengo, en realidad, mirá, mi community manager era, nació hace muchos años esta relación, él hacía una página web mía tan buena y sabía cosas antes que yo. Entonces empecé a como decir cómo puede ser que esta página... Te hablo de hace muchos años atrás, todavía no existía Instagram, nada de esto, entonces resulta que Diego, que era una persona muy... admiraba lo que yo hacía, entonces era como había hecho esa página como en... En honor, un homenaje a vos. En honor, exactamente. Una vez me acerqué, le digo, che, si no pudimos competir... Aparte tenía más material que vos, seguro. Exactamente, si no pudimos competir con esto, unámonos. Y bueno, empezamos a trabajar juntos desde hace muchos años, ahora tenemos un equipo muy grande, viste, que toda la cosa se piensa mucho más. Claro. Hoy lo que pasa es que también detrás de las redes sociales hay un montón de cosas, no es solamente, ah, subo una foto y ya está, viste, que empiezan, que hay marcas, que siempre los artistas, yo siempre fui, he hecho publicidades de un montón de cosas, pero ahora es como, viste, más tranquilo, pensado, entonces trabajamos... Y fotos muy sexys que me encantan, hiciste un trabajo para vos. No, tan sexy, no. Divina, sí, linda, me gusta. Pero es que... Sí, ponés, sí, divina. Si encontrás una foto que te parezca muy sexy, no sé, te... ¿A quién le copa eso? ¿Le copa? No, no le copa nada. Nada. Ah. Cuando me vio en la publicidad de la voz, viste, ahí sí tenía un... No, en la de la moto no muestro nada. Mirá, mirá qué divino, esto es re canchero. Bueno, esto puede resultar de sexy, pero no puede resultar nada. No, pero ahí, boluda, no te hagas la salsa conmigo. Sí, vestida así también. No, eso es una bomba. Eso no es, eso es folclórico, mirá qué lindo. Sí, me encanta. Pero no, pará, no quiero hablar en contra del look porque me encanta lo que tengo puesto, porque van a decir después los diseñadores cómo me maten. No, no. Lo que digo es que uno no muestra nada, es un estilo, es una forma. A mí me gusta más esto que mostrar, si vamos al caso, ¿no? Mirá qué lindas ahí está vos. Ay, me gusta eso. El vestido que tenías el otro día, me gusta mostrar la boja. ¿Tuviste cuántas semanas, nena, con el yorcito? Bueno, lo del vestido fue una decisión casi de la gente de la voz, porque para ese cambio yo tenía puesto un pantalón y me dijeron, sí, no te querés cambiar de ropa, me dijeron. Y digo, bueno, me cambia, sí, 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 me cambia. Y quiere decir que no, aparte de... No, que me causó porque salió la publicidad de la voz, que no nos avisaban cuando salía, porque para que nadie saque nada antes, ¿no? Sí, sí, para no escolear. Yo estaba con un saco azul y tenía como una especie de pechera, corpiño, o sea, estaba bastante despechugada. Y se siente que él estaba en el living y me dice, ah, bueno. Y empezó, ah, bueno. Y yo ya sabía porque los dos teníamos la tele puesta en el mismo lugar, yo en la cocina y en el living. Y entonces yo, nada. Bien, mi amor, ¿qué vas a hacer, papi? Ni le avisé porque sabía... Ay, pechuga la vendemos. Claro, ni le avisé. Le digo, vos tenés que decirle a todos, mirá con quién está el jefe. Claro. Me encanta. ¿Ya hace cuánto que están juntos? Uf, bueno, para las cuentas soy muy mala, pero más de 20 años que nos conocemos. Empezamos a salir en el 2000, nos casamos en el 2007, Antonia nació en el 2009, así que sí, son 14 para 15 años de casado, ¿está bien? ¿O 15 años ya cumplimos este año? Porque a mí con la pandemia se me... Bueno, la pandemia, aparte si pasaste la pandemia ya está. Yo no sé si es 20, 20, 20 o 21, no sé. ¿La convivencia en pandemia fue rara? No, buenísima, mejor de lo que yo esperaba. Nosotros nos llevamos muy bien conviviendo, de hecho fue una de las cosas que no me gustó del matrimonio, te va a parecer raro lo que te digo. Es la convivencia. Sí, es rarísima. Muy bien. Pero al principio, obviamente los dos tuvimos que cambiar y ceder. Al principio yo con esta cosa de la chica de familia, por suerte mi abuela conmigo, como siempre fui cantante, nunca me dijo, no, que al hombre, viste, hay que atenderlo y viste esas cosas que te decían. Si no lo atendés, se va con otra, se va a ir con otra igual a que la tienda. A mí qué me importa, claro. A mí que me importa. No, pero al principio yo tenía esta cosa, no, no, pero al principio yo tenía esta cosa de querer tener la casa impecable, que la viste, todo así. Yo venía de gira, limpiaba, cocinaba, qué sé yo, y un día dejé de hacerlo, me empecé a dedicar más a ser la artista. Que dormías con Corpiño en esa época. Pero en una época dormía con Corpiño. Pero ¿sabes por qué dormía con Corpiño? Vos te vas a reír lo que yo te digo. Yo cuando empecé a girar, parábamos en un montón de lugares, no sé, una vez me acuerdo que entraron a mi habitación, ¿entendés? Claro. Porque era tal locura que se había armado el fanatismo. Entonces yo dormía vestida prácticamente. ¿Entró un fan a tu habitación? Sí, eran chicas y chicos, o sea, no importaba. No, 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 no tenía que ir con una cuestión sexual. No, 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 eso es la pregunta. Yo dormía tapada hasta acá arriba, pero a mí no me gusta dormir muy tapada, o sea, yo soy calurosa, me gusta, es más, no durmo con pijama, durmo con una remerita. Muy bien. Viejitas, ¿viste esas remeritas que se gasta más lindas? ¿Y se vieron un Movistar Arena? Contame. El 9 de octubre. El 9 de octubre. Nosotros lo hicimos el año pasado por streaming, porque no se pudo presencial, cumplí los 40, presentamos este disco que se llama Parte de mí y ahora quiero volver a la carga, pero esta vez el 9 de octubre, para volver a festejar mis 40, volver a cumplir 40, ya no cambie. El cumple de las soles, me encanta. No, no, y va a ser muy lindo porque el show está muy lindo armado, lo habíamos armado con todas las ideas para que la gente pueda ser protagonista, lo fue de alguna manera a través del streaming, pero no es lo mismo. No es lo mismo que presencialmente. Y tenés muchas ganas, me imagino, hay abstinencia de eso. Hay abstinencia, yo igual no paré, pero porque yo soy así, yo soy bastante culo inquieto. Hiciste la gira a la carta, claro. Hice la gira a la carta, ahora la sigo haciendo, el 13 vamos a estar en Dituzaingó, el 14 en Avellaneda, el 15 en La Plata, no quedan más entradas, y vamos a hacer después Rosario y Córdoba, el 19 en Córdoba, de noviembre, y el 20 en Rosario, que es re lindo porque es piano y voz. Y la gente va pidiendo lo que quiere. A través de un código QR entrando, va armando el repertorio. Bien, o sea, interactivamente armamos la playlist de la Sole. Y diez minutos antes de subir a escena, yo me entero que tengo que cantar. Y podés decir, pero esta no me la acuerdo, la cambiamos. No, no, tengo telepronte. Tengo telepronte desde hace mucho tiempo. Ay, qué suerte, yo hace poco. ¿Hace poco en serio? Te juro. Pero eso es una maravilla. Yo siempre dije a la televisión, digo, ¿cómo no tiene telepronte? Para los PNT tengo yo, ¿no? Para los PNT tengo. No, pero aparte viste el cartelito, ponémelo más acá. Y tienen que escribir a mano, poné un telepronte, es más fácil. Y bueno, pero vos lo tenés de siempre. Lo tengo desde que hicimos un show con los nocheres del chaqueño. Sí. Y teníamos que ponernos de acuerdo en las letras. Y por ahí no nos acordábamos, quién hacía la primera voz, dónde iban los dúos, dónde los tríos. Y entonces yo dije, ¿por qué no ponemos un telepronte y pintamos de colores diferentes? Porque yo cantaba con fucsia. Como un karaoke, pero de color. Pero era un karaoke, exactamente. El chaqueño era amarillito, me acuerdo. Y fue la solución, te lo juro. Y sí. Porque si bien ensayábamos mucho, por ahí... Pero ahí en el momento, después venía una laguna. Y yo aparte, que me encanta cambiar el repertorio, de repente, te digo, hago karaoke, porque digo, alguien que dice cualquier letra que ni siquiera está en mi repertorio, si me animo, me busca la letra, yo la canto. Sí, sos mandada vos, sos un encanto. Soy mandada, en otra no me quedó. Viste, cuando nacés acá, en Argentina, y cuando venís muy de abajo, si no sos mandado, no llegas a ningún lado. Así que... Y hay nuevo clip también, con la India Martínez. Hay un videoclip de esta canción que estamos escuchando. Se llama La música de mi vida, le mando... Ahí está, mirá. Le mando un beso a Juan Blas Caballero, que fue el productor de este tema. Habla de una mamá soltera, que, bueno, que además de salir a laburar para mantener a su hija, en este caso es una nena, quiere también ser bailarina. Entonces se presenta en casting y me encanta la historia porque creo que es la historia de mucha gente, sobre todo en pandemia, cuando no había escuela, que no sabía cómo resolver esta cuestión, de tener que salir a trabajar y con quién quedan los chicos. Y de mucha gente también que necesita salir a trabajar y no tiene la familia cerca, o no tiene a alguien que le dé una mano. Y a veces pasan cosas también terribles por no tener quien te ayude. Totalmente, sí, sí, sí. Y sobre todo, como decís, en pandemia también se notó, digamos, el laburo de las mujeres en casa, ¿no? Al estar conviviendo, decir, bueno, lo que es, estar con los pibes, la comida, todo, ¿no? Yo tengo ayuda, no me puedo quejar, tengo las nenas ya están más grandes. Sí, pero igual tenés que organizar tu casa, tu laburo. Yo empiezo abajo, nosotros tenemos dos pisos en la casa. Cuando empiezo a ver zapatillas, yo las hago bajar la escalera. Regira, Antonia, ¿de quién se paga las zapatillas? ¿Mío o mamá? Para arriba. Arriba. Llévalo vos. Mamá me lo alcanza. No, lo trajiste vos, lo subís vos. Y así, ¿viste? Pero es todo el tiempo, todos los días. Es un laburo de todos los días. Pero bueno, nosotros con Gera armamos equipo, porque la verdad es que, bueno, toda la familia depende de lo que ocurre artísticamente. Ya hemos, digamos, establecido esa cuestión. Sí. Y por suerte a él le gusta cocinar. Eres muy ordenado. Ojo con MasterChef 3. Ya lo propuse como tres veces. ¿En serio? Ay, te quiero. Como no tiene redes sociales, no lo quiere. No, pero vamos a bombiarlo. Acá le hicimos a tu noven. Pero se están perdiendo un puteador cereal, aparte. Ah, sería muy la fe. No, no, yo me puedo llegar a morir. ¿En qué es bueno el plato? En todo lo que se te ocurra, porque en la parrilla ya, mi papá dejó de hacer parrilla y lo hace él. Pero te haces cabeches. Me gusta el jefe. Te haces salsa. Él es como muy, viste, muy metódico. Aparte pone toda la comida, viste, la... Sí, sí, sí. Yo cuando me doy cocina, soy feliz. O llego del estudio a veces de grabar y no encuentro nada. Porque es muy limpio. Me adena todo. Es súper bien, ¿eh? Y de las niñas, ¿quién tiene más de Bossi o de él? La chiquita no sabemos a quién salió. La Regi no sabe. El personaje es más a mi hermana o a la hermana de Jere, a Constanza, que es como un carácter, tiene un carácter, te la dice de frente. Cuando empiece a hablar, si soy novio. Porque... Y Antonia es muy parecida a mí en carácter. Físicamente, ya te lo he dicho otras veces, nada que ver. Está alta como yo, es rubia, de ojos claros, tiene unos labios así, unos ojos gigantes, viste. Sí, ya la vi en las redes. Es otra bombita hermosa. Pero muy parecida en carácter a mí, muy inquieta. Ella quiere cocinar, quiere hacer todas las cosas a la vez. Y recién me llamó porque mordió un caramelo y se le partió la muela de leche. Entonces, viste, y me llama. Mamá, era la muela nomás, viste. Había discusión familiar de qué era. Claro, hasta noche, tarde. Le digo, viste, porque come mucha. Me encanta lo dulce. En un rato, las batallas aquí, en Cortá por lo Sano, está llegando Montaner. Atención. Tenemos esta apuesta. Logró venir Montaner del interior. Logró venir, lo trajimos, hizo la cuarentena Montaner. Lo hizo Montaner y lo trajimos en burbuja. Y tenemos el team, la Sole y el team Montaner para la batalla. El mejor de todos es el de la Sole. Sí, el de la Sole. Sin duda. Me encanta cuando se pelea. No, no, te digo, ese es como... Estoy poco peleadora, te digo. Sí, estás... Suelo ser más peleadora, pero es como que con Lali no me puedo pelear. Claro. Con Mau y Ricky tampoco. Y con Montaner menos porque es tan inteligente. No, sí. Ya te da fiaca, te dice, bueno, llévatela. No, 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 que te dice, si vos le das por algún lado, en algún momento te encuentra, viste, el talón de aquí. Y arrancamos con una pareja que viene dispuesta a darlo todo. Atención, van a cantar Pega la Vuelta de los Pimpinela. Ella, influencer, madre y revelación del certamen, busca su lugar en la final, él. Sagaz, periodista, juguetón de policiales, busca enamorar a la audiencia. Y nuestro jurado, con su voz, llegan a las batallas, Mauro, Mauro y Belú. ¡Bravo! ¡Atención! Con mucha seguridad. ¡Felices! Estoy tranquila. ¿Estás bien? ¡Bien, bien! Ya, que estoy llegando, Soledad, aguántame. ¡Vamos a tener! ¡Arranca, toma, que estoy llegando, Soledad! No me hagas prender el aire acondicionado, por favor. Hay que elongar la voz. Sí, es cierto, hay que elongar para que se haga bien la voz. ¡Ya me estoy sentando, ya, ya, ya! ¿Cómo está, Soledad? Nos está un poco agotado del joke que dimos en familia. Camilo come como un chancho, Camilo. Me encantó, me encantó. Son de mi team, estos. ¿Sí? Estos son de mi team. ¿Estás segura o vos sos? Son de mi team. Yo no me lo he robado nada. ¿Qué? ¿Tú has dicho eso que me has robado? Sí, te robas gente de otro team, sí. Ahí pica ahí, ¿eh? ¡Opa! Esa es Lali, que es un esme. Escucha, escúchalo y dime si te gusta. Vamos a ver. Adelante. Todo lo mejor, ¿eh? ¿Lo mejor? ¡Arranca! ¡Qué mentirosa! Que Dios lo bendiga. ¡Opa! ¡Qué maldísimo! Lo que pasa es que Montaner se fue y no lo confió. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. ¡Ah, la mierda! Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. Fíjate, Lucía, Lucía Galán, Lucía, mírala, mírala. Soy yo. Que vienes a buscar. A ti. ¿Quién es? Él es tarde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto me lo tengo que dar un nombre sin cara a mi casa y piga la vuelta. Pude comprenderte. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios, que no te deseas. Estás mintiendo, ya lo sé, te dicen malísimos. Olvida que hiciste y no te sorprendas. Hicemos una ya. Pero que no sabe la letra. Ni tú para eso tienes experiencia. Sácame la música, nana. Indignado. Yo no le puedo acercar. Están escupiendo al cielo. No le puedo... Están escupiendo al cielo. Dios santo. Yo no hubiera tenido esta oportunidad de pequeño. Ustedes la están desaprovechando. Sí. Pero Montana... Es él, es él, es él. ¿Por qué crees que no nos dimos vuelta? Tiene que decir eso. Yo creo que no comprendieron. No suele pasar que nos hacían. Estamos incomprendidos. Yo creo que no comprendieron. El artista incomprendido no me va. Yo creo que no comprendieron que hicimos un mash-up. No. ¿Qué? Mash-up. ¿Qué? En un momento... Vos de repente te convertiste en Lucía. No sé qué pasó. Fue una mutación que teníamos... Está muy bien. Muy actualizado todo. Habíamos practicado. Transgénero. Dos veces. En el cual nosotros dijimos, bueno, en un momento de la canción invertimos al rol. ¿Sabes qué me gustó de tu parte que vi que... Cuando tú estabas en Cosquín, aprovechabas el escenario. Yo revolveré el poncho, el mal Cosquín. Después, el resto, no sé. Directo. Me faltó revolverlo. Pero me gustó que tiraba la pieznita para arriba. ¿Sabés qué eso se hace para el onar? Está bien. Es una... A veces cuando tenés que hallar los aúnes... Claro. Y por los huevos. No. No. Pero el cuerpo, todo el cuerpo funciona para cuando tenemos que cantar. Quiero que sepan que hicimos lo que dijo Ricardo. Hicimos todo lo que dijiste vos, pero no fue... Ricardo, esto fue lo que nos enseñaste. Ricardo, esto fue lo que nos dijiste que teníamos que hacer. Ay, Dios, soy el responsable. ¿Por qué? Se nos hicieron. Se pasan un show y no los coacheó. Yo tendría que haber ido con Mau y Ricky. ¿Qué querés que te diga? Pero Mau y Ricky tampoco estaban acá. Tampoco, Mau y Ricky. En su momento. El problema de la gente que ciencia mucho en el exterior. Tenemos que elegir. Tras la pausa elegimos. Yo te daría los dos para vos. Opa. Pero va de pausa. Si tenés que elegir vos, si es tu equipo. Sí, pero no puedo elegir esta porclada, Sofía. Tienes que elegir monta. Por uno. Pausa urgente, ya volvemos. Elija, monta. A ver. La próxima práctica, ¿viste? Monta. Monta. No tiene remate. Y ahora sí estoy aquí. Estoy nerviosa. ¿Qué es mi team? Estoy nerviosa porque viene mi team, sí. Yo sí los coache. ¿Les ha dado alguna recomendación? Sí, yo que canten con el corazón. Lo que les digo siempre, que canten con el alma. Que si hay algún error, una desafiación, no pasa nada. Porque bueno, a veces pasa. Bien, el 9 de octubre voy a estar ahí viéndote en el Movistar. Venía a cantar, no vas a cerrarme. Venía a cantar. Te canto. ¿Cuál quiere que cante? Yo te vería a Donata. ¿Donata? Te veo cantando a Donata. Cachita. Un camino del mundo. Sí, la tengo. Cachita, cachita. Bueno. Que pase el desgraciado. A ver. No, porque pasa el fin, digo. Adelante. Acá nos faltaría un mago ahí presentando. Pero mirá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Estamos muy emocionados. Bien. Aprendí a quererlo en los ensayos y todo. Porque lo dimos todo. Le pusimos mucho el corazón. Bueno, que nada. Ya estoy emocionada, ¿no? Está quebrada. Tengo una historia. Ya ha quebrado, niña. No me digas eso porque no sé qué hacer. ¿Sabe qué pasa? Que te ha bajado el espíritu divino. El espíritu santo. Y te has emocionado por eso. Yo recuerdo con la emoción que tenía en mi shows la primera vez. Un beso a Marlene. Otra ángel en mi camino. Gracias, Ricardo. Se quebró Ricky. Se quebró. Se quebró porque... ¿Qué van a cantar estos dos? No sé, porque ensayamos a distancia y... ¡Pues música, maestro! Entonces, me puse los zapatos de Marlene. ¿Qué pasa con esa vaina? A ver. Me hace acordar cuando yo me frotaba en las calles. ¿Tú eres amigo de Marc? Sí, Marc. Le marco alto a mí. ¿Estuviste comiendo en la casa hace poco? Sí, comí ceviche. Dime por qué lloras. De felicidad. Saquen a los niños de la televisión. ¿Y por qué te ahogas? Saquen a los niños. Por la soledad. Te digo, es bueno que es un empenaje. Porque me tomas... Un rec... Fuerte así mis manos. Que son Adriana Aguirre y el marido. Tus pensamientos... Te van... ¡Chili! ¡Horrible, Chili! ¡Bendiciones, Chili! Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? ¡Ay, apá! ¡Muy bien! ¡Loco testarudo! ¡Ay, ay, ay! No lo dudes más. Es que algo es muy feo, es... Aunque en el futuro... ¡Ah, eso es! ...haya un muro enorme. ¡Es Cinderella! Yo no tengo miedo, quiero enamorarme. ¡Ah, pero es floricienta! No me ames porque pienses que parezco diferente. No piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos. No me ames, te lo ruego ya. No me ames, te lo ruego ya. La tía le pone, la tía le pone. Tu amor no lo merezco. No me ames. Se va a morir, no le da el aire. Más quédate otro día. ¡Ay! ¡Muy bien, ya está! No me ames, porque estoy perdido, porque no hay mal mundo. ¡Ya que todo, señor! ¡Por favor, horrible! ¡Porque no se fue! ¡Porque no se fue! ¡Córtalo, Soledad es muy buena! ¡Córtalo! Bueno, ahí está. No, yo creo que para muestra sobre un botón, como quien dice, ya está. Para muestra basta un botón, sí. Yo lo que digo es... Jugaba el tema. Sí, se la jugaron. No, nosotros que nos jugamos la sanidad mental y del ahorido. Escuchalo a ustedes. Él nos está tirando abajo porque no son de su team. Exacto, sí. Y además, como tengo que elegir yo, y yo voy a ganar la voz argentina este año... ¡Opa! Bueno, la señorita va a ganar la voz. Vamos, Soledad. Con alguno de ustedes dos. Ocho emisiones llevo yo, Soledad. Y cinco voces ganadas, ya sé. Sí. Ya sé. Pero en Argentina ganaste una, en Argentina vamos empatados. Bueno, es verdad. Te quiero decir. Es verdad, es verdad. Y te voy a decir de más. La voz argentina pasada la ganó un uruguayo, que le tengo un cariño enorme. Sí, es verdad. Pero el argentino que salió segundo fue de mi team. De tu team. O sea que yo tengo la voz argentina ganadora de la segunda voz argentina. O sea, la niña o el niño. Decirlo despósito, despósito, despósito. El niño o la niña. Yo la verdad es que los aprendí a querer tanto en este trayecto. Es muy difícil. Ahora que sé sus historias, que sé lo difícil que es llegar hasta acá, preparar la voz todo. Yo voy a hablar con la producción y me voy a quedar con la mitad de cada uno y voy a armar uno. Aquí hay que diseccionar lo que llama el mago Emanuel. Sí. ¿Por qué no puedo elegir entre uno vos? Pero lo mejor, Sole, si vos rescatás a uno y Montaner salga a otro. No, no, entonces te queda con vos. Montaner está tirando miércoles. No creo que ninguno de los dos elija. No, yo no sé si Lali o Máuel o Vicky. Pará, pará. Hablemos con la producción. Por favor, llamame a Lali a ver si se queda con él. Sí. Si Lali me dice que se queda con alguno de ellos, yo elijo al otro. Hagamos así. Dice Lali que se queda. Sole, está aprobado los dos a la final. Bien. ¡Sí, sí, sí! ¡Los dos a la final! ¡Los dos a la final! ¡Los dos a la final! ¡Me encantó! ¡Muchas gracias! ¡Me encantó, muy bien! Prometemos no defraudarles. Bueno, eso no nos van a defraudar, jamás. Gracias. Jamás. ¡Hay todo con nosotros, Sole, Pasto! ¡Los, Sole! ¡Esta peluca hermosa! Recordamos, hagamos bien la venta para... Recordamos, recordamos. 9 de octubre, todos acá, ¿eh? Sí. Todos se han invitado al Movistar Arena. La vamos a pasar genial. Yo siento el nuevo disco Llama Parte de Mí, no sé a qué cámara estamos hablando. Pero les digo una cosa. Hay de todo en ese disco, para bailar, para emocionarse, para reír. Para chapar, para todo. Para chapar, sí. Escuchate tal como siento. Yo me chapo a Marlene con uno, que es de un canto que es el mundo. Escuchate tal como siento que para ti es perfecto. Con esa vaina de romance y de... Y de mojame la boca. Ah, mojame la boca. ¿Sabías que era otra? Era mojame, no bésame la boca. Ya sé, me lo contaste. Yo te lo conté. Tenía un problema de premolia. Estoy ya. El copo se está cayendo. Y así, mira. Ahí la tienes. Ahí va, ¿eh? Mojame la boca. Íntimo. Mojame la toda la boca. Con tus lágrimas de risa. A ver, me hago que le mojo la boca. Le tiene mucha problema. Gané mucha plata con esto. Vos ganás mucha plata, ya sé. Solo un placer de este aplauso para la Sole Pastoruti, 25 años. Bravo. Lo compartimos juntas. Este aplauso. Bravo. Cortá por los manos. Seguían con el último capítulo de Fuerza de Mujer. Los vemos acá las dos, así, ¿eh? Así. Hasta mañana.